Y Maxi, ya están con nosotros, se vienen los premios, yo creo que ya son parte, le decía fuera de cámara, son parte de la sociedad santafesina, y sobre todo la sociedad que tiene que ver con el arte, la cultura, la cultura real, no es únicamente la cultura, como decía Javreche, la cultura es culturosa. Claro. No, no, ya no es más eso, muchachos, basta. Terminó eso. Los premios escenarios vinieron para quedarse, se quedan ya como parte de la sociedad santafesina. Así que en un ratito te vamos a dar precisiones de cómo va a ser el evento y a donde está realmente todo el abanico de artistas que son parte de la vida cotidiana del santafesino. ¿Cómo andan Maxi? Fue el aplauso para Maxi y Maxi Marano, Maxi y Filipe. ¿Cómo andan? Bien, bien, ya ultimando detalles, terminando ya algunas cuestiones, mirá lo que trajimos. El premio está muy bueno. Este es el de oro. El de oro, está tapado el ganador, obviamente. Está tapado el ganador. Pero lo trajimos acá para que lo tengan, para que lo vean. Pásenlo, pásenlo, pásenlo. Guarda, guarda porque es filoso. Pesado, eh. Guarda que es filoso, tiene filoso. Pesado el filoso. ¡Upa! ¿Tuvo un oro en la mano, Villarrano, una vez? Tuve, lo fue a buscar Núñez por mes. Núñez con la señorita Comer. Cuando ganamos el fierro, no sé de qué era el fierro ese que ganamos, Martín Fierro Federal, pero era de oro. ¿Qué era? ¿Usted lo tocó? Yo lo tengo en mi casa, pero me parece que no lo toqué nunca. Yo tampoco. Lo fue a buscar usted y lo llevaron. Quiero agradecer, simplemente, a todos los que... Pero yo le decía, realmente, yo creo que ustedes tienen que tomar dimensión, si dirías que por ahí comparten esta cuestión, yo creo que es el premio más importante que debe tener realmente el arte, la cultura de la ciudad de Santa Fe. Sí. Y de la región, diría yo, porque hay muchas personas que están... Sí, hay cuestiones que tienen que ver con la ciudad, después, obviamente, como todo premio, buscamos regionalizarlo y ya empezar a hacerlo por regiones, en el caso de Paraná ya lo está haciendo por regiones, Mendoza lo mismo. Y cuando tomamos este desafío, que vinieron y nos plantearon hacer el premio acá en Santa Fe, bueno, al principio, obviamente, somos santafesinos, sabemos de que es una ciudad bastante ortodoxa en ese sentido, y dijimos, un premio, con ternos por ahí, cómo puede llegar a caer. Y bueno, nos animamos, lo hicimos, quedamos muy sorprendidos en la primera edición, en el 2014, en el 2015, fue de nuevo reafirmar eso que habíamos hecho en 2014 y ahora está en la tercera, como por ahí la más complicada, nosotros decimos, porque ya, como vos decías, afianzar ya el premio del todo y saber que, bueno, llegó para quedarse. Hay unas palabras muy lindas que dice Raúl Craig, que lo dijo después de ganar él como mejor actor el primer premio escenario, dice, Santa Fe tiene enormes artistas, tiene las mejores escuelas, tiene el teatro municipal, que es uno de los mejores de Sudamérica, con una acústica perfecta, tiene salas independientes, hay 300 bandas de rock, hay tres o cuatro obras de teatro los domingos, pero por ahí faltaba este galardón, faltaba que esto de ser profeta en su tierra, dice, recibimos premios por ahí en otros lugares y es como que acá en Santa Fe, más allá del máscara, que a lo mejor tiene que ver con algo que va más ligado a la trayectoria, pero no con algo ligado a lo que se produjo en un cierto tiempo, dice, era algo que hacía falta y bueno, por suerte llegaron estos premios para sentir, como dicen los artistas, es un mimo, es una caricia, es sentir que hubo un jurado que estuvo viendo tu obra, escuchando tu música y que han evaluado lo que vas a hacer si te sirve para tomar empujón y salir para adelante. Siempre al mundo, al sector cultural, siempre se lo miró como por arriba del hombro, siempre se lo miró de costado y como decía Raúl y me sumo, nosotros recibimos un montón de premios afuera, no acá, bueno, nosotros tomamos dimensión de la importancia y ellos también lo tomaron, porque esta es su noche, porque los mismos jurados que fueron en su momento ternados, que algunos fueron ganadores, un jurado de más de 45 personas, es el que premia el arte, o sea que la cultura y el arte premian a la cultura y al arte. Una frase importante, ¿cuántos jurados es de...? Este año lo llevamos a más de 45 personas. Es un tribunal colegiado. Por eso lo llamamos como un colegiado, un tribunal, a diferencia de los otros años, lo que buscamos ahora, obviamente es una pluralidad más de votos. Para que no haya ningún tipo de... No, no, porque es algo muy transparente, pero bueno, al ser pocas personas, obviamente uno puede tener el corazoncito tirando para un lado o algo, en este sentido, lo que buscamos es que haya más personas votando para que sea realmente transparente y apuntamos para un futuro de que no necesariamente no tenga que estar en el jurado para presentar una obra, como que sea tan transparente de que puede estar dentro del jurado y también presentar algo, ya que es un voto dentro de un montón. Claro, se diluye dentro de la decisión global. Digamos, son referentes, son referentes de las diferentes aristas de este premio, música, artes visuales, cine, teatro y danza, son referentes, los cuales se dividen y fueron pimponeando, eso también lo fuimos viendo año a año, porque también era muy desgastante todas las semanas, reuniones, reuniones. Bueno, este año apostamos a la digitalización, al 2.0, pero que los trabajos vengan por este soporte, jugar con los colegiados, con el tribunal, y mandarle este material y que ellos lo vean, lo debatan y no por ahí cansar y desgastar en reuniones diarias. Bueno, no es cierto que fue un éxito, más de 100 trabajos presentados vía... 100 trabajos presentados, realmente es un éxito esto. Sí, además estamos hablando de un periodo de tiempo, 2015 o 2016. Exacto, exacto. Eso habla de la gran cantidad de expresiones culturales que hay en la ciudad año a año. No sé, buscándolo, Negrita, a la productora le digo, Las Ternas, porque es interesante, también lo estaba leyendo, realmente hay una representación genuina de todos los... en el caso de los géneros musicales, por lo menos, y lo que bien mencionabas vos, de toda la conformación del abanico del arte. Sí, por eso le destacamos esto que tiene que ver con una producción en un periodo de tiempo, porque a lo mejor entregar premios o a veces, en las dos primeras ediciones, pensaban que únicamente los premios iban a las personas consagradas o había premios que obviamente eran indiscutidos por una cuestión de trayectoria y lo que se buscó acá es no solamente premiar la trayectoria, sino también actividades culturales que son meritorias de llevarse un galardón. Hay una anécdota muy linda en el año 2014 con la elección del oro, todo parecía que iba para un lado y en la última reunión Fede Taylor fue el que levantó la mano y dijo, más allá de todo lo que estamos diciendo acá, que son personas muy consagradas que se merecen el oro, dice, hay una situación que es muy marcada como la de Trombonanza con Rubén Carubi, que es un encuentro de trombones en la ciudad de Santa Fe que vienen de todo el mundo, que no es un instrumento fácil para ser escuchado de manera sola. Bueno, y el tipo año tras año lo viene haciendo y ahí se dio vuelta el voto completamente y lo votaron por unanimidad. Se van sumando mociones y después termina siendo la moción más votada dentro de ese... Exacto. Que eran esas reuniones en la cual cada uno conociendo su diferente rubro, su diferente sector, apostaba y defendía lo suyo. Bueno, eran reuniones, la verdad que durísimas. Bueno, este año tratamos de esas reuniones hacerlas más a modo de colegiado, a modo de distribución de información para que no haya por allí alguna especie de delineamiento o algún guiño de ojo. Bueno, se manejó cada tribunal colegiado independientemente y cada uno dio sus votos y después se los contaron. Pero es un dato importante lo del premio que es, como nosotros le decimos, independiente. Porque como Maxi está contando anécdotas, yo te voy a contar una... Por ahí cuestiones graciosas que no son tan graciosas porque por allí a veces cuando se enteraban los ternados casi con lágrimas en los ojos bueno chicos, les agradezco y ¿cómo es? ¿Cuánto es? nos llegaban a decir. Claro, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto es que? Llegando al lugar de lo que era antes digo, lo que habrán pensado ni me quiero imaginar cómo se trabajaba en otro momento esa cultura tan marcada. Hay una cultura también volviendo justamente al concepto de tarifar algunos premios. Es una locura, sí, bueno, no quiero ser peyorativo ni malo con algunos premios que han pasado y que vos te das cuenta se desinflan como un globo y que vos te das cuenta digamos que tenía una terna de 20 tipos una terna de 20 tipos digamos y terminaban ganando los 20 digo y no había representatividad hasta en un momento dado hasta en un momento dado estábamos nosotros nunca participamos y en un momento dado me entero que habíamos ganado un premio y que había ido alguien a buscar ese premio entonces digo no sé no entiendo bueno no voy a entrar en detalle de cuál es el premio que hacía mención pero digo en esas cosas te das cuenta la legua como está toqueteado digamos la elección en este caso para aclarar también por dónde viene es un premio re independiente obviamente hay un comité de organización por parte de Diario 1 pero después es completamente independiente los que vayan a ATE Casa España van a ver que no hay ninguna empresa que lo auspicie no hay ningún tipo de auspicio dentro de lo que son los premios es por orden de la gerencia han ofrecido obviamente empresas privadas queremos auspiciarnos podés dar no sé la sala de adelante podemos hacer algo ahí podemos poner algo en la pantalla de atrás y no es algo porque si no se pierde la transparencia se pierde como vos decís la continuidad del premio la noche es la noche de ellos es la noche del arte más que invitados tanto la gente del arte como ustedes como colegas para que vayan y se van a dar cuenta que ellos toman la noche nosotros pasamos automáticamente a un segundo plano tanto bueno los conductores que son Pipi Rivero bueno Vicky Panoso bueno y toda la gente que va a subir digamos pasa a un lado porque es la noche de los ternados de los ganadores el premio sacándose fotos vestidos de gala porque es es una noche la verdad que verlo así a uno se le eriza la piel porque digo poder lograr eso y que la gente lo viva de esa manera la verdad que dijimos pucha era algo muy necesario para para el sector para el arte y para la cultura tan castigado y que tanto trabajan mañana tarde noche funciones la verdad que es increíble ahí están a ver alguna de las ternas de folclore bueno claro música el lado B si el lado B es lo que alcanzo a leer Iván Faisal también Javier Colli no alcanzo a leer el segundo integrante después mejor Tero Ponce y lo del montón Tero Ponce y lo del montón Javier Colli si ahí está Tero Ponce Estado digamos aquí en el DT si si también todos han pasado mejor producción de tango Yamila Espinosa el primero muchacho sabrán decirme el dúo romano Pitirich ahí está y Víctor Hugo Canale también mira Tropical eh Tropical ahí está Javier Colli Hernández y Sergio Torres para alquilar balcones fácil fácil para la edición fácil Carlito que que facho ahora soy facho porque yo soy facho bueno solo alguno para dar una muestra música después bueno rock también está muy buena la terna teatro teatro tremenda porque hay cosas que no que uno no conoce que escapa del directo colectivo y la verdad que cuando uno ve los trabajos se sorprende se sorprende de la maravilla y de la profesionalidad que tienen estos estos muchicos que si van a otro lado si van a Buenos Aires van a las tablas de cualquier otro país la van a descoser y eso es lo que nosotros tenemos que entender la verdad felicitaciones por esto es súper súper importante porque le dan valor al trabajo de muchísima gente que se desvide no solamente como vocación sino también como profesión digamos el artista parece que digamos hay una hay una imaginación dentro de del colectivo social que el artista tiene que únicamente tener vocación y no puede vivir de eso y esto le da justamente una exposición pública que inclusive en algunos casos puede resignificar su trayectoria si, si bueno en el caso de cine es muy marcado nos dicen este premio a lo mejor no es un premio de dinero no es un premio que tenga un valor material pero nosotros con el solo hecho de poner ternados a los premios escenario o ganador del premio escenario en el momento de ir a pedir dinero para financiar una película es muy importante y tiene mucho peso y lo bueno es que pudimos poner las ternas era algo que era re complicado para nosotros animarnos a poner las ternas pero las pusimos y es muy lindo también con la gente de teatro después de la primera edición nos encontramos en realidad salí ya del premio para ir a comer estaban todos sentados en la misma mesa y nos dijeron eso mira ustedes lograron lo que hace mucho tiempo no se logra acá y es que estemos todos sentados en la misma mesa los diferentes grupos de teatro los que ganaron los que no los que estuvieron ternados los que no y eso también tiene que ver con lo que dice Matías es una cuestión que es un día y una noche para los artistas felicitaciones Mati muchas gracias mañana entonces 21 horas ATCAS España los invitamos a todo la gente del arte de la cultura el santafesino aquel curioso que quiera ir nuestros colegas de los medios bueno va a ser una noche para todos y para disfrutarla ATCAS España entonces mañana jueves 21 horas si quieren pispiar un ratito antes también pueden ir entrada libre y gratuita exactamente pueden ir bienvenido sea el premio escenario por la disforción chicos